Continuamos recorriendo stands en la costa. Ustedes saben, lo que más nos gusta es buscar novedades. Cosas que uno dice, ah, mirá, esto no lo conocía. Pero cuando esas novedades son realmente de importancia global y 100% nueva, es mucho más interesante. Así que Nissan nos propone algo realmente sorprendente aquí en Cariló. Y vamos a hablar con Francisco Medina de una nueva X-Trail, pero y Power. Así que me encantaría, Francisco, que nos cuentes de qué se trata. Gracias, Eduardo, y saludo a los televidentes. Sí, bueno, acá estamos con una propuesta bastante interesante que se lanzará a mediados de este año, que es X-Trail e-Power. ¿Qué es e-Power? Es una tecnología nueva desarrollada por Nissan a partir del 2016, la cual aterriza en Sudamérica con su modelo Nissan X-Trail e-Power. Consta de un motor eléctrico, el cual mueve el vehículo en el 100% del tiempo, de un pack de baterías, y un motor de gasolina en el que su función es solamente generar la energía eléctrica necesaria, tanto para cargar las baterías como para alimentar el motor eléctrico. Por lo tanto, tenemos un vehículo que funciona en el 100% del tiempo bajo un performance eléctrico. Es como que a Leaf, un vehículo que ustedes ya conocen, le pusieron un generador en la maletera. Es más o menos esa comparación. Permite también aumentar las autonomías, nos permite, en Sudamérica ya tenemos grandes distancias, nos permite salir de la ciudad sin ningún problema y sin tener que revisar dónde están los puntos de carga, que siempre son escasos en todas partes. Por lo tanto, podemos movernos de manera muy tranquila, cargando el combustible que necesitemos en el estanque. El motor es naftero. El motor de gasolina es naftero, efectivamente. Y este se encarga de generar la energía necesaria para que el motor eléctrico funcione el 100% del tiempo. Perfecto. Lo primero que hay que preguntar es, ¿cuál es la autonomía del vehículo 100% eléctrico en modo ciudad y en modo carretera a una velocidad legal, 100, 120 kilómetros por hora? A ver, en primer lugar, e-power es 100% eléctrico todo el tiempo. Por lo tanto, siempre está el motor eléctrico funcionando y empujando el vehículo, alimentándose de las baterías. Lo que ocurre es que dependiendo de las condiciones y la energía necesaria, entra en funcionamiento el motor de gasolina. El motor de gasolina no funciona todo el tiempo, solamente cuando es necesario y cuando requiere carga. No es posible determinar cuándo, porque va a depender específicamente... Si yo no tengo nafta en el tanque del auto, ¿cuánto puedo andar eléctrico? Muy poco, porque tiene una batería bastante pequeña, lo que nos permite también ingresar con esta tecnología eléctrica hoy. Todos sabemos que el pack de batería en un vehículo eléctrico es el que constituye el mayor cantidad de costo dentro del desarrollo de la electromovilidad. Ahora, nosotros achicamos esa batería para también generar un vehículo más accesible, con una mayor autonomía, dado el motor de gasolina. La diferencia fundamental con un híbrido es que acá el motor naftero no mueve las ruedas del vehículo. Así es. En ese sentido, podemos sentir el performance de un motor eléctrico todo el tiempo. No tenés caja de transmisión, no tenés igual la transmisión y la caja de velocidad. Así es. De hecho, la administración de la energía para las distintas selectaciones la hace un elemento que se llama inverter, el inversor. Y todo funciona de manera electrónica y el motor de gasolina entra en funcionamiento solamente cuando el sistema detecta necesidad de energía y ahí enciende el motor. Ahora uno dice, sí, pero también tengo un motor de gasolina. El punto es que este motor de gasolina funciona en ciertos rangos de revoluciones determinados, siempre. No tengo problema de pérdida por ralentí o pérdidas por aceleración. Si arranca, se va a 3.000 vueltas. Así es. Y se carga y luego se apaga. Por lo tanto, también trabajamos con un motor en su condición más óptima, tanto de funcionamiento como de emisiones. En el torque. Exactamente. Perfecto. Y las emisiones, ¿cómo están tratadas? Porque lógicamente el objetivo del vehículo eléctrico es contaminar menos. Sí es. Ahora, este va a contaminar también porque tiene un motor térmico. ¿Cómo tratan esas emisiones? Por un tiempo el motor está apagado, que eso es bueno. Y cuando funciona a un mismo régimen, ¿cómo tratás los gases de escape? ¿Con qué sistema? Bueno, tiene sistemas de catalizador también, igual que hoy día lo que exigen las normas de emisión actuales. Pero además tenemos un motor que es de compresión variable, lo que permite también ir modificando las condiciones en las que funciona la combustión, mejorando su eficiencia con un motor turboalimentado también. ¿Qué cilindrada es el motor? Va a depender de las especificaciones con las que lancemos a mediados de año, le vamos a informar. Ah, ok, que no está definido. Claro, le vamos a informar esos términos en detalle de las especificaciones, acercándonos hacia el lanzamiento. Pero va a venir equipado con un motor de compresión variable, turboalimentado, de alto nivel de eficiencia. En resumen, un motor de gasolina, en un vehículo de gasolina, alcanza la eficiencia térmica de cerca del 25%. Sí. ¿Verdad? Y un motor eléctrico, 100%, cerca del 95%. Nosotros, este trabajo en conjunto, entre el motor eléctrico, el motor de gasolina, el freno regenerativo, que también se puede cargar. Ahí también cargan las baterías. También cargan las baterías. Superamos el 50% de eficiencia térmica, por lo tanto también estamos entrando en niveles de eficiencia bastante altos, reducción de emisiones y un performance eléctrico envidiable. Sin hablar de costos, o sea, de precio al mercado, porque eso se definirá cuando llegue. Si vos tenés que ver lo que es costos del producto, es decir, vos tenés un motor térmico, te sale 100. Un motor diésel te va a costar ciento y pico. Y un eléctrico te puede llegar a costar 300, más o menos. ¿En qué rango quedaría una variable donde tenés una batería más chica, pero también tenés que poner un motor térmico dentro del vehículo? O sea, es mucho más caro que un térmico convencional, es mucho más barato que un 100% eléctrico. Así es, está, digamos que al medio en este ejercicio de comparación de cálculo, pero dentro de esta fórmula uno tiene que también poner los costos de utilización del vehículo. Que en este caso, dado el nivel de eficiencia del vehículo, puede alcanzar hasta un 60% de eficiencia en términos de consumo con un vehículo de gasolina. Por lo tanto, de cierta manera, este ejercicio se compensa por la utilización. Lo mismo pasa en un vehículo eléctrico. Se reducen los niveles de costos de mantención, los niveles de costo de energía. En un vehículo e-power también se reducen los costos de energía por ser un vehículo altamente eficiente en términos de consumo de combustible. Por lo tanto, estamos como al medio. Y va a depender efectivamente del costo de la gasolina en el país, o el nafta en el caso de Argentina. Pero sí, siempre es mucho más eficiente que un vehículo 100% convencional, digamos. ¿La cantidad de combustible que carga en litros varía según el motor que pongas en la configuración del vehículo o eso es estándar? Sí, va variando dependiendo del tamaño del vehículo también y dependiendo del... Por ejemplo, en una X-Trail, vos ya sabés qué cantidad de nafta puede cargar. Va alrededor de 50 litros, un poco más. Ajá, perfecto. ¿Y en qué momento, si yo salgo a la ruta, obtengo un punto de equilibrio entre lo que me está gastando la batería y lo que el motor me está generando? Porque yo lo que tengo que ver... Está bien, la nafta se va a agotar como en cualquier vehículo naftero, ¿no? Pero también lo que mueve al auto es la batería. O sea, que yo tengo que buscar un punto de equilibrio en el cual, si acelero mucho y genero menos carga de la batería que lo que me estoy gastando, o la distancia que hago es corta o tengo que levantar la patita al acelerador porque si no, no llego. Sí, bueno, ahí es un tema interesante porque al final es un balance de juegos de energía. ¿Cuánta energía voy consumiendo? ¿Cuánta energía voy entregando? ¿Cuánta energía tengo al vacilar? Más que en ruta no regenero con el freno. Por ejemplo, yo podría ir en carretera a 100 kilómetros por hora, en velocidad crucero, y voy a estar funcionando con solo la batería porque las baterías tienen energía suficiente. Por eso no es posible decir cuánto tiempo es gasolina, cuánto tiempo es batería, porque es un equilibrio. Si las baterías tienen suficiente carga, el vehículo se va a mover. Da lo mismo la velocidad con el motor alimentado por las baterías. Si yo hago una aceleración profunda y requiere alto nivel de potencia, recién ahí va a encender el motor. Si yo voy a 130 kilómetros por hora en una autopista, que es legal en la Argentina, ¿el nivel de carga que me genera el motor es igual al gasto que está teniendo la pequeña batería que pusiste? ¿O tengo que ir más lento para que pueda tener carga permanentemente? Podría requerir encender el motor a depender de la carga. El motor va a encender, obviamente, porque yo la electricidad acumulada la voy gastando. Así es, pero todo va a depender, como les digo, de las condiciones de la carretera. Si es recta, si va en bajada, si va en bajada va a ir regenerando. Por el que yo me quiera venir Mar del Plata a Buenos Aires a 120, que es la velocidad máxima en la ruta 2, es todo plano. Yo lo pongo a 120 el auto, le pongo control de crucero, 120. ¿Puedo hacer el viaje de 400 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora? ¿O en algún momento me va a alertar que estoy gastando más energía que la que está generando el motor? Se va a dar que tú necesitas carga de energía. Sí, el vehículo no funciona todo el tiempo con la batería solamente. Porque cuando la batería baja a cierto nivel, lo que va a empezar a funcionar es el motor de gasolina. Pero como insisto, va a depender todo de las condiciones. Y las cargas son pequeñas. Va carga y luego sigues con la batería alimentándose en todo momento. Luego baja, vuelve a cargar lo que necesita, vuelve a apagarse el motor y vuelve a seguir funcionando. Por eso que existe un equilibrio ahí. No es posible determinar cuánto tiempo, porque va a estar ese juego permanente. Pero en las pruebas que ustedes han hecho. Y que de cierta manera es transparente para el conductor. Probablemente cuando haga esa prueba de carretera, no te vas a dar cuenta cuando esté funcionando el motor de gasolina, porque el mismo ruido del rodar en la carretera tapa el sonido del motor. Aparte tenés como un noise reduction que te anula el sonido. Y como tu aceleración va a ser siempre con el mismo motor, tú no percibes ese cambio tampoco en términos de aceleración. En el pedal del acelerador no va a sentir nada. Bueno, hablando del pedal del acelerador, tenés algo muy interesante que también lo tenés en Leaf. Que es la posibilidad de trabajar con el e-pedal. Con e-pedal, así es. Considerando que el vehículo está 100% del tiempo impulsado por un motor eléctrico, podemos incorporar esta tecnología que te permite mover el vehículo con un solo pedal cuando lo requiera. Eso reduce un montón el estrés, sobre todo en ciudades con alto nivel de tráfico. Sí, cuesta un poquito tomarle la mano, pero una vez que aprendés a manejar con el e-pedal es muy fácil. Sí, bueno, de verdad. Con un solo pedal conducís. Con un solo pedal. De verdad, está dentro de nuestra visión. Nuestra visión de Nissan Intelligent Mobility es buscar cómo los vehículos cambian su manera de ser conducido, impulsado e integrado a la sociedad. Y en esto le pegamos muy fuerte a cómo estamos conduciendo. Manejar un vehículo con un solo pedal antes de impensado. Sí. Bueno, tenemos muchas preguntas más, pero muchas tienen que ver con la configuración del vehículo y de eso lo sabremos al momento del lanzamiento. Así que espero verte a mitad de año cuando llegue la ocasión. Ahí estaremos, muchas gracias. Gracias, muy amable. Felicitaciones.